Ita yachas, una ita yachas, suyay Bueno queridos amigos, queremos contarles que los chincaleros estaremos viajando allí a Santiago este sábado 23 de noviembre al patio del indio Froilán para invitarlos a todos al gran festival de folclore quichua denominado Yacha Chinas donde compartiremos leyendas, canciones y talleres de nuestra querida lengua quichua yachas, suyay